¿Sabías que en un solo lugar puedes encontrar la solución a tus necesidades en telecomunicaciones? Teitel, distribuidor autorizado de Claro, tiene todo lo que necesitas para tu vida diaria. Soluciones a tu alcance para tu móvil, hogar y empresa. Por eso, hemos creado los mejores servicios. Teitel Móvil, el mejor portafolio del mercado, la mejor variedad de equipos y tarifas para nuestros clientes, en donde puedes encontrar Internet Móvil, planes, pospago de voz y datos, celulares financiados, celulares kit prepago, reposiciones de equipos. Teitel Hogar, tenemos el portafolio ideal para hacer de su hogar la mejor experiencia con lo mejor de la TV, digital y satelital, el Internet más rápido y confiable junto a la mejor telefonía fija, local y limitada. Teitel Empresas, soluciones completas y ajustadas para mejorar la productividad de su empresa. El respaldo tecnológico de Claro y nuestra experiencia nos convierten en la mejor opción. En Teitel, encuentras variedad de opciones en todos nuestros servicios para tu empresa. TV digital, satelital o TV multipunto, Internet banda ancha en HFC o fibra óptica, telefonía fija, PBX, línea 018000 y troncal SIP. Equipos celulares y planes empresariales de voz y datos. Además, contamos con el mejor servicio postventa. ¿Te queda claro? Ven y acércate a nuestros puntos Teitel, calle 35, número 1787, Paseo del Comercio, Centro Comercial Caracolí, local 321, Centro Comercial Caracolí, Están 3C, de la Cuesta Centro Comercial, local 108. Sabemos de la importancia de la comunicación con nuestros clientes, por eso disponemos de las siguientes líneas de atención. Teitel, todo lo que necesitas en un solo lugar.